El resto es... ¡Ah! ¡Muyurukami! ¡Owata! ¡Owata! ¡Nissa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡It's cannot be! ¡Armed rose! ¡No interrupciones! ¡No interrupciones! ¡Gracias! 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 hola 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 a todos y a todas bienvenidas bienvenidos a este mi canal vuestro canal nuestro canal como estáis Chicos y chicas, yo espero que todos estéis bien, yo estoy estupendamente bien Ayer pasé un día complicado porque estuve mal del estómago, pero hoy estoy mucho mejor Vale, se escucha, estoy comprobando que todo funcione desde el móvil Porque a veces hay fallos y es mejor tener algo que funcione La app funciona más o menos perfecto para ver que esto vaya bien Bueno, estamos estrenando las nuevas escenas Nuevas escenas que estuve preparando todos estos días La semana pasada no abrí stream para preparar todas las escenas La verdad que son bastante simplonas Son bastante simplonas No son muy artísticas Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a toda esa gente Que hace sus dibujos, que hace sus imágenes Que crea sus fondos y sus cosas y luego las sube a las redes Y deja que esas cosas que han hecho no tengan ni marcas de agua No tengan, no pidan ni frecencia Vamos, que es un dibujo libre Porque para la gente como yo, que no tiene ni puñetera idea De dibujar ni de hacer cosas Pues gracias a ese tipo de imágenes libres Podemos utilizarlas para hacer cosas como las que he hecho yo El fondo Con los dragones y tal Todo lo he sacado de internet De programas, por ejemplo, como el Paint 3D Todo lo he ido sacando de ahí Para crear yo mi propio fondo y mis cositas ¿Qué pasa? Yo no sé dibujar Y no tengo dinero para pedirle a un artista que me lo haga Así que, como además me gusta hacer las cosas por mi cuenta Porque siempre me gusta probar mi propio estilo Siempre me gusta hacer así cosas que yo me imagino y demás Pues esta gente que deja ese, digamos Dibujo o ese diseño gratuito Gratuito Libre Es para agradecer Es para agradecer Que se tomen ese, digamos Ese tiempo para hacer ese trabajo Pero que luego pues lo dejen de manera libre Ahí para que lo coja o quien lo use, quien quiera Yo lo agradezco mucho Porque hay gente que dibuja muy bien Hay gente que hace cosas muy guapas ¿Vale? Y te las ponen ahí en internet Y digo, cógelas Claro, yo si supiera quiénes son Cada uno de los artistas Pues diría, mira Gracias a este, a este, a este, a este ¿Qué pasa? Que como yo muchas veces no sé de quiénes son Pues bueno, yo los pongo Pero obviamente no son míos Yo lo que no es mío, no es mío No es mío, ya está No es mío, lo uso Pero no es mío Ya si llega un momento En el que, yo que sé En el que alguien me dice Oye, mira, que son míos Oye, yo encantado Te pongo ahí Tal dibujo O tal cosa Es de esta persona Ya está, maravilloso No hay ningún problema Llegamos a un acuerdo verbal Todo tranquilo Sin problema Ya está No hay que pelearse tampoco O si no te parece bien que lo uses Pues lo quito Ya está Me lo dices con buenas palabras Y yo ya me buscaré la vida Lo que quiero decir es que Lo que sí que me ha dado bastante trabajo Ha sido grabar esos vídeos Que habéis visto en la presentación Bueno, pues esos vídeos Que habéis visto en la presentación Sí que me ha llevado su tiempo Me ha llevado su tiempo Luego, hay más vídeos Vale, además de estos que habéis visto Hay bastantes más Y hay vídeos también En lo que sería la escena De cuando nos vamos a descansar Cuando vamos a hacer esos minutos de descanso Pues en vez de que suene música O lo que sea Pues he decidido poner así Pequeños vídeos Pequeños trozos de gameplay Que he ido haciendo yo Para que estéis un poco entretenidos Mientras pues yo me voy a hacer un bocata O me voy a hacer un pipi O me voy a beber un trago de agua O voy a por una cosa Lo que sea Pues lo dejo ahí Para que estéis un poquito entretenidos Con el tiempo iré poniendo más vídeos Iré haciendo más cosas Habré puesto unos tantos Y veremos A ver cómo se van viendo Y demás Pero a futuro pondré Pues más cositas ¿No? No es que sea Esto una maravilla No es que sea Haya quedado ahí Mega profesional De la hostia Pero mejor Mejor que lo que teníamos antes Es Mejor que lo que había antes Es Como podéis ver Pues están las redes sociales ahí Estáis Pues no Los que me seguís Pues los que me seguís Vais a veros ahí Está el chat Bueno está la marca mía De poner que esto es un canal Para mayores de edad Porque así evito Algunos de los problemas Que no siempre se evitan Pero oye Pues por lo menos Intentar evitar Dentro de lo posible Los problemas ¿No? De que te vengan aquí A denunciar Porque es que has hecho No sé qué No, no amigo Mi canal es para mayores de edad Lo pone ahí Lo pone ahí Lo pone ahí Y bueno Luego como podéis ver Pues en esta escena En la que estamos ahora hablando Pues te pone Que hay más información Sobre lo que es el proyecto este Que se va jugando Que se va haciendo Pues en los paneles ¿Vale? En los paneles de Twitch Podéis ver Un poquito más de información Y más cositas A lo mejor con el tiempo También en esos paneles Hay algunos cambios O algunas cosas Pero ya veremos Poco a poco E intentaré mejorar ¿Qué pasa? A ver Yo cuando Estos primeros Este primer tiempo De ir empezando Con todo lo que es Esto de streamear Y demás Pues digamos que Lo he intentado hacer Digamos de forma Podríamos decir Un poco cutre Sin matarme mucho Pues para ir probando Ir probando diseños Ir probando historias ¿Vale? Pero al final Me decidí Digo Joder Pero si en vez de probar Tanto diseño Tanta polla Tanta cosa Si yo tengo una idea En la cabeza Porque no busco Las cosas por internet Me monto yo Lo que es Las cosas Y ya está Me monto yo En un momento Todo el tinglado Me hago yo un montaje Así de fondo Y cuatro paridas más Y ya está Así que al final He dicho Pues nada Vamos a hacer unos cambios Y eso es a lo que Me he dedicado Estas semanas Pues que no he estado Que no he estado aquí En Twitch Ni en No he estado en Twitch No he estado en Youtube No he estado en redes No he estado prácticamente En ningún sitio de internet Porque he estado trabajando Porque esto Preparar estas pequeñas cosas Las escenas El esto También forma parte del trabajo Aunque Lo veáis Pues o más adelante O no se vea nunca Porque a veces son cosas Que quedan detrás De lo que es Trabajo Que no vais a ver Cosas que no vais a ver Pero que vais a ver De otras maneras En fin Lo que es el Abandonar todo de repente Largarme Para hacer estos pequeños diseños Al final sigue siendo trabajo Y parte de lo que es La magia ¿No? De 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 hacer streams La magia de subir las cosas a Youtube La magia de Montar vídeos y demás Esto Esto es trabajo O sea Si una semana no puedo estar Oye Es que no puedo estar Oye A ver No siempre va a ser Que no puedo estar Porque tengo que hacer cosas Tras bambalinas A lo mejor pues no puedo estar Porque ha surgido cualquier cosa O porque necesito un respiro O porque voy a O porque me ha surgido cualquier cosa Pero lo que quiero decir Que La mayoría de las veces Si Dios ayuda La mayoría de las veces Pues serán Pues eso Que me iré de vacaciones O que me voy a tomar un respiro O que ha pasado alguna cosa Que tengo que arreglar O simplemente Que me voy a trabajar Tras bambalinas Para que vosotros veáis Un resultado un poco Más decente A ver Con el tiempo Pues obviamente Pondremos más cositas Aquí ahora estamos Por ejemplo Con los últimos followers O los followers totales Yo que sé A lo mejor a futuro Si crecemos más Pues ponemos alguna otra cosa Tengo que pensar seriamente En poner un bot Ahí en el chat Pero como yo no sé Hacer lo del bot Voy a tener que buscar A alguien que me ayude Y que me aconseje Ya veré a quien busco Ya veré a quien le pido ayuda Pero bueno Poquito a poco Con calma Y me vais a permitir Un momento por favor Que acabo de ver Que me está sonando el móvil Y me está diciendo Que está sin batería Así que lo voy a poner A cargar Porque vamos a necesitar El móvil Para poder Seguir trabajando Entonces Dejad que lo conecte todo A ver Ahí Esto es un problema Ahí Muy bien A ver Que no veo un carallo Ahí te enchufaste Ahí se enchufó Vale Y de paso Voy a De paso Permitidme Que voy a cerrar la puerta Porque estoy notando Que está haciendo mucho eco No sé si se nota en el micro Pero yo por si acaso Vamos a cerrar Cerramos puerta Ahí Ahí Yo creo que es mejor Bueno Ya os la había enseñado ¿No? La megasilla gaming El trono El trono gaming ¿Eh? Trono gaming Además con mis colores favoritos Rojo y negro ¿Eh? Bueno Guay 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 Así que bueno Poquito a poco Vamos haciendo cosas Vamos haciendo poco a poco Cambios Vamos poniendo cositas Y bueno Ahora iréis viendo Pues el resto de escenas ¿No? Cuando toque La siguiente escena Que vais a ver Va a ser la del gaming ¿Vale? Que la del gaming Bueno No tiene muchos cambios Porque yo lo que me interesa Es que me veáis a mí Veáis el chat Y veáis el juego Así que no he puesto Mucha mierda por medio Porque Es que Tapa todo Es verdad que hace una temporada Yo ponía Bueno Hace un tiempo Hace unas semanas atrás Unos meses atrás Yo había puesto como una especie de dentadura Que babeaba Y soltaba sangre Y hubo más de una persona que me dijo Es que Es que molesta Yo lo hacía por estética Porque Bueno Se viera bonito ¿No? Porque no se viera Digamos Tan simplón Pero al ir estudiando Y ir mirando Digo Pues es verdad Que no se ve una mierda No se ve nada No se disfruta Ala Fuera Yo estoy intentando poner cosas Que sean Útiles A mí las cosas inútiles No me sirven de nada Útil Si es útil Bien Si no es útil Fuera Ya está Entonces Pues bueno Estaba ahí Imaginando Trabajando Pensando A ver Lo que más cuesta Es realmente pensar la idea ¿Cómo lo monto? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que voy a intentar representar? Al final Yo soy Capi Ryu Shi ¿No? Dragón ¿No? Ryu es dragón Pues nada Pues ya está Pues dragones Toma poco Ya está No me rompo la cabeza No me como la olla Dragones escupiendo fuego Ala Ya está Es sencillo ¿No? Sencillísimo Ya está Ya no me como la olla Ya está Pero la idea Hasta que surgió Hasta que surgió La idea correcta Bueno Ha costado Luego lo de los vídeos El tema de poner los vídeos Pensé Es que A ver Lo de la música está muy bien Mientras pasan los minutos Para que empiece el stream Lo de que corran imágenes Y que se vean como fotitos Muy bien Vale Pero ¿Qué hace la gente? Además de hablar Tiene que esperar ahí Como pendejo Mirando A ver Es que Es que falta Es que faltan 3 minutos No No ¿Para qué? Os pongo entretenimiento Os pongo entretenimiento Os pongo unos vídeos Ahí pequeños Que miréis ahí Un par de gameplay chorras Ya digo que Se irán ampliando los vídeos Iremos poniendo cositas Y creo que Y creo que es una forma De entretener Y de deciros Oye Mira Estoy aquí Estoy tratando De esforzarme Para que prestéis Atención A mi persona Que yo no soy Una persona Super maravillosa Ultra grande No soy el Rubius No soy el Dross No soy Germán Ni soy el Este Soy un tío pequeñín Que acaba de empezar Hace Bueno A ver Ya llevo En total Ya llevo Mi recorrido de internet Como 5 o 6 años Y no me comí Y no me comí Una rosca Pero que no pasa nada Porque aquí al final Lo que me importa Es entretenerme yo Pasármelo bien yo Y el que venga aquí O la que venga aquí Que se lo pase de puta madre Y si me quieres seguir Maravilloso Si no me quieres seguir Pues bueno Pues es una lástima Oye Sigue tu camino No te gusta lo que pienso No te gusta de lo que hablo No te gusta lo que juego Pues ya está Pa' que vamos a discutir Tú a lo tuyo Yo a lo mío No me meto contigo Y tú no te metas conmigo Y así estamos en paz Y después gloria Allá está Tranquilamente Y sin ningún problema Pa' que vamos a tener problemas No te gusta lo que hago Pues no lo mire Ya está Pa' que vamos a discutir Yo no voy a cambiar Mi forma de ser Porque a ti no te guste Lo que hago Como lo hago O lo que hablo O lo que no hablo Entonces pa' que te vas A pelear conmigo Yo me voy a pelear contigo Te gusta lo que hago Te gusta lo que ves Pues a la maravilloso No te gusta Pues te vas Ya está Ahí están amigos Que después te arrepientes Te lo repiensas Y dices Hostias Pues a lo mejor el tío A lo mejor el tío es más guay De lo que yo pensaba Vamos a darle otra oportunidad Pues te viene y ya está Sin problema No pasa nada Y hablando de darme oportunidades Y demás Tenemos 26 seguidores Y falta muy 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 poquito Para los 30 Que es el objetivo Que tengo en el canal Por favor Empezad a seguirme Que no pasa nada Es gratis Es gratis No os voy a cobrar un duro No os preocupéis No os voy a cobrar nada Yo no os voy a cobrar nada Y la plataforma en principio No os va a cobrar nada Porque yo aquí no soy nadie ¿Quién soy yo doctor? ¿Quién soy? No eres nadie Pues ya estamos No soy nadie Y no pasa nada Me conocen En mi casa Mi novia Me conoce Mi mejor amigo Me conoce ¿Vosotros no? ¿Queréis conocerme? Pues os quedáis aquí Ya está Y maravilloso Todos amigos Hablamos Y ja 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 Pum 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 Al final aquí lo que venimos es A divertirnos Bueno Después de haber fardado Así un poquito Presumido Así un poquito De las cuatro Porquerías que he hecho Para que Flipéis por colores Os quiero contar una cosa A ver Os cuento una cosa Ya sabéis que a mí Antes de empezar Lo que es el stream en serio De empezar a jugar Pues me gusta enrollarme ¿No? Hablar con vosotros Y contaros cosas Y que me deis vuestra opinión Bueno Pues A ver Os cuento Os cuento No voy la No os voy a dar la chapa Con lo que he hecho Esta semana que me he ido Porque no vale la pena ¿Vale? No he hecho nada Así muy interesante Nada más que prepararlo Del trabajo Jugar a cuatro juegos Y ver alguna que otra película Pero hoy Hoy sí que he hecho Algo interesante Así que os lo cuento Mira Yo soy una persona Que no soporta No suelo ver Es muy raro Que yo lo haga Verme algún Alguna película Algo de cine Español ¿Vale? A mí el cine Español Me repatea La mayoría De cine Español No me gusta Me parece una porquería Y una tontería ¿Vale? Sé que ha habido Alguna cosa Por ahí Que puede ser Una joyita Pero yo Normalmente No suelo ver Cine español Porque no me gusta ¿Vale? Bien Pero hoy me he visto Una película De cine español Pero me he visto Una película De cine español Porque el protagonista Era ni más ni menos Que el gran cantante Rafael Sí El cantante español Rafael Y yo a Rafael Pues le tengo Un cierto aprecio Tiene canciones Muy buenas Y el tío Pues es majete Por lo que se ve No lo conozco En persona Ojalá No lo conozco Pero por las entrevistas Que he visto de él Por la forma que he visto Pues cuando va A los programas ¿No? Y cómo habla Y la forma de expresarse Y cómo canta Y tal Parece un tío Bastante majete ¿No? Parece un buen tipo ¿No? Canta bien Es elegante A la hora de cantar Es una persona Que tiene una voz Muy buena Tiene una voz bonita Y sé que ha hecho Algo de cine Y hay que decir Que como actor También da Bastante la talla Por lo menos De lo que yo he visto Que no ha sido mucho ¿No? La única película Que he visto Así entera Es la que he visto hoy Hoy he podido ver La película Mi gran noche Mi gran noche ¿Vale? Película que me ha parecido Muy interesante Y muy entretenida Hay que decir Que me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Eh... Leí yo en una Bueno leí yo Vi yo en un video Entrevista Que le hicieron a Rafael Que cuando hace Personajes En el cine Pues le gusta hacer Personajes Que realmente No serían él En la vida real O sea que no Que no pegan con él ¿No? En la vida real Por ejemplo En esta En esta película Mi gran noche Pues es como Un poco Villano Es un poco cabroncete Es un poco malote Es 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 Malote Un tío malote ¿No? Es muy bruto Es cantante Obviamente ¿Vale? Es cantante En la película Pero es el típico Cantante Que parece Más mafioso Que cantante Es una Trata muy mal A su A su manager Bueno En fin Tiene como Tiene un poco Como dos caras ¿No? Para Hay para algunos Que es como un poco Bruto Y para otros Es como el Voy a bien queda ¿No? Y me fascina mucho La verdad Que es un personaje Interesante La película En sí Es muy buena Hay muchos Actores españoles Reconocidos Bueno Yo los conozco Porque Si que es verdad Que me he visto Alguna serie Si que es verdad Que me he encontrado Algún Si que es verdad Que de vez en cuando No Si que he visto Alguna serie española O si que me he encontrado Con el típico programa Que hablan de un actor español Y lo ves ¿No? Y conozco a muchos De los actores Que participan En la película Conozco a bastantes La verdad Y tiene cosas Muy chulas Tiene momentos Muy Muy locos A ver Uno de los actores Es Mario Casas Y tengo que decir Que a mi Mario Casas No me gusta ¿Vale? No es un actor Que yo diga Oh Dios mio Me flipa No No me gusta Mario Casas Yo lo siento Con todos los respetos Mario No me gustas como actor No me acabas de encajar No quiere decir Que no seas buen actor Ojo Cuidado Que a mi no me gustes No quiere decir Que seas mal actor Que nadie me coma Y que no venga Mario Casas Tampoco a decirme No no Yo no quiero decir Que seas mal actor Ojo Que es buen actor Tiene su forma De hacer las cosas Pero a mi no me encaja A mi no me gusta Pero decir Que el personaje Que hace en esta película Si que me mola bastante Le pega bastante Es un cantante Que acaba de empezar Y ya se le empieza A subir la fama A la cabeza Y es así Bastante miñato Y tal Le pega bastante El personaje Queda bastante guay Lo hace bastante bien Era decir Que me gustó Disfrute con su personaje Vale Disfrute con su personaje Luego hay otros personajes No se como es el nombre Del actor Oye Se que en la serie De los hombres de Paco Su personaje era Mariano El gordito Que no me acuerdo Nunca No se el nombre Del actor Pero a mi es un actor Que me mola Me cae simpático Es el simpatiquete Es el típico Que se le ve la cara Y se ve La cara de bonachón Y me flipa La verdad El personaje que hace También sale Que también es un personaje No ultra protagónico Pero está ahí Es parte del elenco Esta mujer Tampoco sé el nombre Que es la que hacía De Aida En la serie Aida Vale Que mira Os lo digo así En Aida lo hacía muy bien Vale He visto alguna escenilla De algunos momentos De Aida Y lo hacía muy bien Pero os digo una cosa Desde que decidió Largarse de Aida Y empezó a hacer cine Yo creo que fue La mejor decisión Que pudo tomar Así os lo digo Con todos los respetos Tiene Tiene bastante Bastante poder de actuación Bastante buena actriz No lo voy a negar Y también está ahí También sale Santiago Segura Bastante buen papel Pero bueno A ver Hay la realidad Que llega a brillar Aunque Aunque hay que decir Que no tiene muchas escenas Me sorprende No tiene tantas escenas Como yo esperaba Pero bueno El que brilla ahí Es obviamente Rafael Que lo hace muy bien Tiene un momento Tiene momentos Tiene momentos Así un poco sádicos Que Digamos que A ver Es un tío Que cuando tú Tú lo ves en el escenario Dices Ah pues Una persona Es un bonachón Es un Graciosete Es un tío De puta madre Pero la película Sabe sacar Ese lado oscuro O sea Lo ves y dices Joder Pues me da miedo No 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 lo quiero No lo quiero yo No me quiero encontrar yo Con Rafael Teniendo Rafael Un mal día Sabéis lo que os quiero decir No No me quiero encontrar A Rafael Siendo Rafael Y teniendo Rafael Un mal día No 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 Porque la verdad Que Lo hace muy bien Hay un momento Donde Bueno Claro La cámara La tiene delante Y él tiene que Está mirando al personaje Pero a la cámara a la vez ¿No? ¿Vale? Y pone una cara Y yo Hostia tío Que mal rollo Que mal rollo No no La verdad Muy buena película Tengo que hacer mención A una cosa Tengo que hacer mención A una cosa No os estoy hablando Mucho de la película En sí Porque no quiero hacer spoiler Porque hay gente Pues que a lo mejor No la ha visto Os la recomiendo Si no habéis visto Esta película Mi gran noche De Rafael Y creo que es Alex de la iglesia El director Hay que decir Que Alex de la iglesia Suele hacer algunas películas Bastante buenas Suele hacer películas Bastante Interesantes Bueno Si no la habéis visto Esta película De mi gran noche De Rafael Os la recomiendo Muy buena Película de cine español Y lo digo yo Que no tengo Que no me gusta El cine español Ojo cuidado Porque si yo dijera Es que yo adoro El cine español Y os recomiendo Pues bueno Pues te trataría Recomiendo Porque me gusta El cine español Pero es que no me gusta El cine español Entonces Pues bueno Entonces Quiero decir Yo que no me gusta El cine español Si que os recomiendo Esta película Porque me ha parecido Brillante Interesante Y con toques Muy buenos ¿Vale? Lo que si que voy a hacer Una mención Ojo Esto puede ser Esto es bastante spoiler ¿Vale? Pero quiero comentarlo Sobre todo Por la época En la que estamos ¿No? El momento En la historia Humana En la que nos encontramos Ahora Donde parece que todo Tiene que ser LGTB Tiene que ser Correcto Tiene que ser No se que Y que hay muchas cosas Que son muy forzadas ¿Vale? Yo soy una persona Que a mi La inclusión forzada Me molesta mucho ¿Vale? Como le pasa A mucha otra gente A mi la inclusión forzada Me toca los huevos Pero cuando las cosas Están bien hechas Pues están bien hechas ¿Vale? Tengo que decir Que hay un momento Ah Darson No se si dos o tres Referencias Al tema LGTB Pero que en mi opinión Están bien metidos ¿Vale? O sea No sobran Está bien ahí ¿Vale? No es Forzado No es engorroso No es una cosa Que digas tú Joder Pero ¿Por qué han metido Esto aquí? No No Hay un beso Lézbico Lo hay ¿Vale? Pero no está ahí Metido con calzador Y que no tiene nada Que ver con la trama No, no, no Está ahí bien puesto Bien colocado En su sitio En donde tiene que estar Y no engorra Nada la película O sea No jode la película No es una cosa Que esté ahí No está ni al fondo En plan No tiene nada que ver Me pones esto Y me estás quitando De la película No, no, no Está ahí Porque tiene que ver Con una de las protagonistas ¿Vale? Está ahí En lo protagónico En el momento Que tiene que estar No es porque sí Ni un capricho ¿Vale? También tengo que comentar Y esto lo comento Porque a veces A veces a la gente Se le olvida Que en España Desde hace muchos años Muchos años Antes de toda Esta progresía Forzada Toda esta inclusión Forzada Y todas estas mierdas Los españoles Los españoles En el cine Y tanto en películas Y demás Ya nos hemos Digamos Ya ha habido Mucha temática LGTB O sea Ya ha habido Ya ha habido Algún beso Ya ha habido Algún tipo de comentario Ya ha habido Algún tipo de relación También ¿Vale? España en ese aspecto Lo ha hecho bastante bien Lo ha Vido poco a poco Metiendo En lo que es su cine ¿Vale? En el cine español Hay bastantes referencias A esta A esta temática ¿Vale? Entonces Si haces Si haces Esa Esa Digamos Ese retroceso ¿No? De historia del cine español Pues tampoco Esta escena Te va a sacar mucho de onda Porque realmente En España Nos hemos atrevido Con todo ¿Vale? ¿Vale? Hay que decir que Nos hemos atrevido Con bastantes cositas ¿Vale? Eh Y por eso Digo A mi no me saca No me saca De lo que es la película Porque yo creo que está En un momento bastante Bastante bien Además Eh Digamos que Hay una escena Eh Bastante anterior Donde Te Por así decirlo Te lo dice ¿No? Te dice claramente Que ese personaje Pues es Es Lesbiana ¿Vale? Entonces que No es una cosa Que te pille ahí Y que esté ahí metido Porque lo vamos a forzar ahí Para que No Yo al menos No lo he sentido así Ojo A lo mejor Uno cualquiera Que estéis ahí Viendo la película De decir Que mierda Esto está forzadísimo Vale Yo no lo he sentido así Yo Yo no lo he sentido así Y no me ha sacado tampoco De la película No todo lo contrario Me ha parecido un momento Bastante en plan Guay Bien Oye Ok Al fin y al cabo Señores Nos guste o no Las lesbianas Y los gays Están Están en nuestro planeta Viven aquí No 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 son fantasmas ¿Vale? Entonces Bueno No pasa nada Igual que los discapacitados También estamos aquí ¿Vale? Los ciegos Los cojos Los que van en silla de ruedas También vivimos aquí Somos del mismo planeta ¿Vale? Entonces Que haya este tipo de referencias O lo que sea Pues no es malo Siempre y cuando lo sepan meter Si lo metes forzado Entonces amigo Ahí ya Mmm Mmm Pero cuando lo haces bien metido Cuando lo metes bien Pues entonces ahí dices Ah Ahí estamos El tema está ahí En el caso de la película Yo no lo he visto forzado Me ha Además Además me ha gustado Me ha parecido bastante brillante Ehm Y luego bueno En general La película muy buena Tiene momentos muy muy chulos Hay un momento Pero esto ya es al final de la peli Que no Es que no quiero hacer spoiler ¿Vale? Pero hay un momento De Rafael Al final de A Más o menos Dos o tres escenas Antes del final Que Que mola Mola Cine de Hollywood Cine de Hollywood Ahí en ese momento Es una escena muy Muy Hollywood Me flipa O sea En general La película me encantó Es una película Que yo realmente Lástima que ahora Me la van a quitar Porque yo la vi Gracias a A la opción esta Que tengo yo en la tele Que es el Rebobina Y las películas Van caducando ¿No? Me las van quitando Y me renuevan ¿No? Entonces Lástima Que la hayan quitado Ya hoy Era el último día Mi madre Mi madre la quiere ver Y por desgracia Pues no ha podido verla A ver si la vuelven a poner Y la vuelvo a ver con ella Y la vuelvo a disfrutar La verdad que me gustó La película Yo creo que es Una película que puedes ver Por lo menos dos o tres veces Es muy disfrutable Es muy divertida Tiene momentos muy chulos Yo creo que a mi madre También le va a gustar A ver si la Si la podemos ver La verdad Estaría muy bueno Poderla ver con Con mi madre Y comentarla Y bueno Pues sí Soy ultra fan de Rafael Bueno a ver Tengo que decir Que me he vuelto Me he ido volviendo Fan de Rafael Pues a los pocos ¿No? Uno pues no Hay cantantes Y hay grupos ¿No? Que uno los tiene que ir Poco a poco saboreando Poco a poco conociendo Y entonces pues más o menos Va Y tengo que decir Que en estos últimos En estas últimas Sobre todo Estos últimos Digamos años Pues lo he apreciado Bastante más ¿No? Como artista Como persona Creo que es un tío Que es Que bien Que no Hasta donde yo sé Pues es uno de los pocos Que no ha tenido así Ninguna trifulca rara Ninguna cosa así rara O por lo menos Que yo Ahora mismo Sepa Es un tío Bastante majo Tiene unas canciones Bastante buenas Eh Sí Vale Que se sabe Porque eso se sabe Pero no son suyas No las escribió él Pero son suyas Porque las canta él Ah Y las tiene muy buenas Eh Yo soy aquel Eh Eh Quién sabe Qué sabe nadie Bueno en fin Eh Escándalo Mi gran noche Tiene muchas míticas O sea Tiene canciones muy míticas Rafael Eh Su voz Su forma de actuar Incluso ahora Incluso ahora Lo he visto hace poco Por Youtube O ya Yo no tengo pasta Para gastar en conciertos ¿No? Pero ya sabéis que la gente Pues a veces graba Y lo sube ¿No? Eh Lo he visto así Pues en los últimos conciertos ¿No? Que está dando ahora Y hombre A ver Se le nota mayor Se le nota mayor Pero el tío lo sigue Dando todo Y a mí eso es lo que Lo que Lo que a mí me Me parece genial ¿Vale? Lo que a mí me parece genial Es que Vale Está mayor Pero lo sigue dando todo Y sigue intentando Pues hacer lo suyo ¿No? Porque de momento Pues no quiere retirarse Me parece cojonudo Oye Está ganando dinero Y no está jodiendo a nadie Ya está Así Tal cual Eh Me gustaría Me gustaría ver a Más gente Más gente así Trabajar Y no chupar dinero del bote Porque sí Eh Entonces bueno Es decir que Me parece un tío brillante Es Es trabajador Oye Maravilloso Eh A ver Vamos a ser sinceros Sí que es verdad Que yo pues tiro más Digamos Para la música de fuera Para los actores de fuera Para ¿No? Porque me gusta más el anime Me gusta más las películas de Hollywood Me gusta más los cantantes de por allí Las bandas de Japón Las bandas de allá Y yo no sé A ver Soy español Pero yo tiro a lo que me tira ¿No? Pero hay que decir que Cuando conoces música española Conoces un poco de series españolas O cine español Pues sí que hay algunas cosas Que dices Joder Pues me siento orgulloso ¿No? De que De que sea de mi país Eh Y hemos tenido Hemos tenido grandes Hemos tenido grandes Y tenemos grandes Ah Porque Gracias a Dios Aún tenemos Aún tenemos Alguno Alguno que vale la pena Pero Hemos tenido Joder Mónica Naranjo Eh Rocío Jurado Rocío Jurado Rafael Que si los pecos Duo Dinámico Bueno En fin Los Locomía En fin Hemos tenido Unos cuantos Artistas españoles Que son brutales O sea Y bueno Luego de actores De actores españoles También hay que decir Que hemos tenido Y tenemos Algunos que Que valen la pena Bueno A ver También hay que decir Que hay mucho actor español Que se ha largado para Hollywood O sea Bueno Antonio Banderas Que lleva unos años Ya para allá Para el quinto carallo Pero muy buen actor Las películas que ha hecho Muy buenas Por lo menos Las que yo he visto Eh Tenemos también A Penélope Cruz Que también suele hacerlo Bastante bien Eh Santiago Segura Hombre No me gustan las de Torrente Pero he visto alguna otra Que ha hecho Y me ha fascinado Sobre todo cuando hace cameos A veces hace así Cameos O pequeños papeles En películas así De Hollywood Y lo hace muy bien O sea Tiene momentos muy buenos Lo hace muy bien Como doblador de voz Me gusta Me gusta mucho Como dobla Por ejemplo A A A A A A Al Drácula De De Hotel Transilvania Me gusta mucho Como lo hace Eh Me parece muy característico Eh Luego pues Pues tenemos Tenemos bastante actores Así Bastante Eh Como digo A ver A mi Mario Casas No me gusta No es un actor Que me encante Pero está ahí Lo tenemos ahí Bueno No lo Lo intenta Por lo menos Hay alguno Alguno más Y alguna más Por ahí Eh Sobre todo Muy míticos De series Y demás Eh Me gustó bastante El elenco De la serie De Águila Roja Aunque Águila Roja En mi opinión Empezó muy bien Y luego empezaron A cagarla Pero muchísimo Pero bueno Eh Tuvo un elenco Bastante interesante Eh bueno En fin En general No me puedo quejar De mi España ¿No? Que tenemos que mejorar Muchas cosas Sí En política Sobre todo En En justicia Y en leyes Sobre todo Pero oye Todo lo demás Está bastante bien No es que sea perfecto Pero oye Tenemos algunas cositas Ahí Que hay que decir Ole Ole mi España Tenemos algunos actores Y directores Bastante de renombre Tenemos algunas cosillas Así De 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 Actores Directores Cantantes Sobre todo Lo que más Lo que más Eh Aunque bueno Estoy empezando a sentir Pues que Realmente Lo que es cantante Cantante español Pues estamos empezando A perder un poquito Hay que ver Si empezamos un poquito A ponernos A ponernos un poco fuertes Porque Ya hay mucho grupo español Porque ya Ya se están Haciendo mayores Necesitamos Gente joven Gente más A ver Mira Tenemos a Mago de Oz Pero ya se están Haciendo mayores Y parece que también A mi ya Por ejemplo Mago de Oz Ya no me llama Como me llamaba Eh Y bueno Hay otros tantos grupos Porque ya También se están Ya haciendo mayores Y es como Bueno Y cuando toda esta gente Se retire Que va Que va a quedar De la música española Vamos vamos Hay que ponerse las pilas En cuanto a cine español Pues también hay mucho Que mejorar Eh Porque Como digo A mi las españoladas Pues no me No Pero si que hay Que alguna Que ha sido así Eh Como Española Pero Tirando más A hacer un poco más Estilo Hollywood Que es como Bueno Más o menos Hay una Que me moló mucho Que esta si es española Eh Se llama Spanish movie Que es como Parodia ¿No? Son películas Es una película parodia Tipo muy de Scary movie Que hacen parodias A películas y cosas ¿No? De España Y me pareció Bastante divertida Me pareció Bastante divertida Pero bueno Eh Creo que la película De los otros También era española Creo que si Eh A mi No me No me desagradó Pero tampoco fue Gran cosa Luego me vi también Esta que es muy famosa La del Laberinto Del fauna De Ah El laberinto Del fauno Y a mi pues No me No me gustó Está ahí Pero no No es una cosa Que yo diga Bueno En fin Que dentro De lo malo A veces Tenemos cosas Bastante buenas Bueno Tenemos la tortilla De patatas Tenemos el cocido O sea Bueno Bueno ¿Cómo vamos De tiempo Gente Casi una hora Hablando Pero deja de hablar De una vez Desgraciado No ibas a jugar Si si Vamos a jugar Vale A ver Creo que ya Lo vamos a dejar Por ahora Iba a comentar Más cosas hoy Pero Me he enrollado Aquí con Con lo de la película Es que bueno Ya iremos comentando Hay días Para comentar Así que si me vais Me vais a disculpar Y voy a ir poniendo Aquí Voy a ir poniendo Aquí Lo que vamos a hacer Ahora Que es Empezar a jugar Estarás Oye Oye Pero No Vale Aquí Aquí Que a veces Para encontrar Las cosas Disculpad Que soy un poquito Lento Ya sabéis Que Vale Esto ya estaría Entonces Voy a mandarlo Por aquí Por tweets Y lo voy a mandar Por aquí Por twitter Que la gente Vaya sabiendo Que nos vamos a poner A jugar A este Juegazo Hay que decir Que vamos a jugar Un juegazo Vale Vamos a ver Hoy como tengo que enseñaros Lo que es la pantalla De juego Vale Como ha quedado Hago primero el cambio Y después Abro el juego Vale Vamos a ver Que lo encuentre Micro Se escucha bien Que se escucha bien Que se escucha bien Que se escucha bien Que se ha pasado aquí Que se está haciendo Que se está haciendo A ver A ver Por favor Por favor Ab No te vuelvas loca Si Es algo A ver Estoy viendo Si se me escucha Porque ¿Qué te ha pasado? A ver ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? ¿No te escuchas? A ver A ver Hola, hola Hola Una, una, dos Una, dos Vale, vale Si, si, si Escucha Es que el otro día El otro día La última vez que streameé Antes de pasarme esta semana Toda desaparecida Resulta que estuve un stream Casi dos horas Y estuve hablando yo solo Porque el micro no funcionaba Y nadie me avisó nada No sé qué coño pasó Y en ninguno De las escenas funcionaba el micro Tuve que borrar todo el stream Entonces ahora ya estoy cansado De que me pasen estos fallos raros Así que Estoy utilizando la app Y ya está Y así con la app Ya estoy seguro De que las cosas funcionan Bueno Pues aquí estamos En lo que es la Chisma de juego Vale Como podéis ver Pues es sencillito del todo Mi cam Para que me veáis ahí La cara de pendejo Aquí el aviso De que esto es un canal Para mayores de edad El chat Y esta parte de aquí Que ahora salen los dragones Y las llamas y tal Pues esta parte de aquí Será donde vais a ver el juego Vamos a abrir el juego Y voy a ver si Si se ve bien Y vamos a ir viendo Como se escucha Y todo lo demás Ya lo tengo preparado Así que en principio Debería de abrirse el juego Y debería de verse todo Pero vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes Porque a veces Estas cosas Vale Vale que funciona Vale Yo ya lo estoy viendo Desde la app Parece que va bien Así que señores Este sería el capítulo 1 El capítulo 1 De nuestra serie Porque vamos a empezar el juego ¿Por qué está todo oscuro? ¿Hola? ¿Por qué no se está viendo el vídeo? ¿Hola? ¿Por qué no te estás viendo? Bueno El vídeo no se está viendo Y como no se está viendo Pues no vale la pena Así que Lo vamos a saltar Porque no sé Qué pasa Que no se está No se está viendo el vídeo Vale Pulsa cualquier tecla Bueno Estamos en el Assassin's Creed 1 El primero Con Altair El asesino El primer asesino Por supuesto Vamos a hacer nuestra Nuestra Nuestro propio perfil ¿Vale? Que sería este Crear nuevo perfil Y vamos a poner aquí Capi Ryu Shi Twitch ¿Vale? Así lo vamos a nombrar Si lo vamos a nombrar Y crear Vale Pero antes de empezar La partida Vamos a comprobar las cosas Porque no me fío un carallo De los sonidos y demás Vamos a ver los gráficos Los gráficos Los efectos Y no sé qué Vale Lo único que no me gusta Es porque no puedo Nivelar Los sonidos Porque no hay opciones De Sonido ¿Por qué no hay opciones De sonido? A mí el cambiar Los controles Me importa un pitch O necesito Los sonidos Pues nada Pues igual dentro Del juego Igual dentro Del juego Vamos a Darle A nueva partida Vale De momento parece Que todo se ve correcto Vamos a nueva partida Estoy vigilando Que todo vaya bien Vale A ver Espera 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 Aquí sí que están Las opciones De sonido Efectos Voz al 10 La música La vamos a bajar Pondremos Aquí más o menos No quiero yo Que se haga Mucho tal Configuración de cámara Jugabilidad Gráficos Elementos Del HUD Espera Y en sonidos No está El tema En subtítulo Ay Que rabia De verdad Tener Perfil alto Sangre Sí Densidad De la multitud Vale Fijar Objetivo No ¿Dónde están Los subtítulos? Ahí está La pinche Ahí están Los pinches subtítulos Yo quiero subtítulos En el juego Sistema GPS Cono de arma A ver ¿Dónde cojo Están los subtítulos? Son los controles Jugabilidad No sé Por qué Esta opción Está en gris Pero vale No me Aparece Que raro A ver Igual En gráficos Efectos Efectos Exteriores Hombre Solución No Que raro Que raro Bueno Pues lo intentaré Ver más adelante Vale Venga Vamos a continuar O espera Igual No No Más adelante Lo vemos A ver si En esta sección Pero es que me parece Tan raro Que no encuentre yo La Opción De Me parece tan raro No encontrarla Jodida opción Me voy a perfilar Salto No No Es que me parece tan raro Pero tan raro Otro de Jutsi Cono de arma Ta 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 Verá sincronización Cámara Seleccion de controles A ver Monumen de efectos Monumen de voz Monumen de música Creo que le voy a bajar Uno más Creo que está el 6 Si no me gusta Creo que está el 5 Creo que los efectos Los voy a bajar También un poquito más Creo que esos efectos Los voy a bajar Es que me gusta Que se escuche la voz Si no No tiene chiste El asunto Vale 7 10 Me parece muy raro Que aquí En lo de sonido No esté lo del Bueno En fin Me estoy Me estamos quedando Un poquito el asunto De Bueno Vamos a continuar Y jugar O si no No vamos a jugar Nunca Vale Me duele ¿Qué me está pasando? ¿Qué son estas imágenes? ¿Quién eres? No ¿Quién eres? No ¿Quién eres? No Es Matrix Estamos en Matrix Ay Ay ¿Qué me pasa? No Me pierden ¿De dónde me queréis sacar? Ay Ay Mi cabeza Ay la puta madre Estaría bien Cabrones Cálmese He salvado la vida ¿Salvado? Me han secuestrado Atándome en esa cosa Ánimos Es un ánimos Ni siquiera sé quiénes son ¿Por qué me hacen esto? Tiene información Que necesitamos Señor Maíz ¿Información? Soy camarero Por Dios ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quiénes ¿Y lo que es? No sé de qué me están hablando Deje ya de disimular No hay tiempo Es usted un asesino Sea consciente o no de ello Quienes me han contratado Quieren algo de usted Algo que guarda dentro de su cabeza Pero no soy un asesino Ya no lo soy Sí Su expediente indicaba eso Algo sobre una huida Una suerte para nosotros ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones Gracias al ánimos Localizaremos lo que buscamos Cuando lo tengamos Podrá irse No pienso volver a entrar Entonces le induciremos un coma Y continuaremos Cuando terminemos Le dejaremos morir Créame La única razón De que siga consciente Es que con este procedimiento Ahorramos tiempo ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere enseñar maíz? ¿Vivir o morir? Túmbese No Vale Pues tampoco desde aquí nos dejan Bueno pues nada ¿Cómo me tumbaba? ¿Cómo se hacía esto? Túmbale Cualquier botón Vale vale Ya voy Ya voy Sabia De visión Sí 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 Guau ¿Dónde estoy? Está usted dentro del ánimos ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial Muy bien Empecemos por lo fácil ¿Qué es un recuerdo, señor Maíz? La evocación de un suceso pasado Específica del individuo que recuerda el suceso Sí, claro ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales Sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética O llamarlo así Migración, hibernación, reproducción ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal Es cuestión de semántica, señor Maíz Llámelo como quiera Pero el hecho es que Esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa Llevo más de 30 años intentando entender el porqué Descubrí algo fascinante Nuestro ADN funciona como un archivo Contiene no solo instrucciones genéticas que no vienen de generaciones anteriores Sino también recuerdos Recuerdos de nuestros ancestros Y el ánimos permite decodificar y leer esos archivos Exactamente Pero hay un problema Este es el recuerdo específico al que intentamos agregar Por desgracia cuando intentamos abrir la memoria Tu mente se retrae Te falta confianza para encarnar a tu antepasado Es lo que ha ocurrido antes Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable ¿Por qué? Es tu subconsciente Se resiste Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis No pueden saltar directamente a esa memoria Tienen que acercarse despacio Incluso así puede haber problemas ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte Y avanzamos desde él Así te acostumbras a la situación No podemos acercarnos más Empezaremos desde aquí Ahora voy a cargar el programa tutorial Maravilloso Atención Flujo de votos inestable Intentando recuperar las sincronizaciones Saludos sujeto 17 Hola Hola Muy bien Vamos a volver a intentar A ver que aparezca Pues igual es que aquí en este juego en específico No había subtítulos ni posibilidad de ponerlo Pues no sé Sería el primer juego que me encuentro Que no se puede activar los subtítulos En fin Hace más de Bastantes más de 4 años Que jugué a este juego Así que no me acuerdo prácticamente de nada Así que bueno Soy una marioneta Estoy cargando subrutinas Para confirmar la adaptación De tu cuerpo al ánimo Empezaremos viendo Las acciones por defecto disponibles Ok Cuando estés parado Usa el control de la cabeza Para observar tu entorno Guay Personitas Apartar sus Fuera Apartar sus Venga que voy yo Vamos Fuera Fuera Que se aparte señora Bien Bien hecha Bien hecha Bien hecha El ánimo Distinta dos tipos de acciones básicas De perfil bajo Y de perfil alto El perfil bajo son actos socialmente aceptables El perfil alto está orientado a la acción real Mantén pulsado el control del perfil alto Para ver como el bus Tu visor Cambia el contexto de las acciones Excelente Continuaremos el proceso de sincronización Probando unas acciones de perfil alto Agarra este individuo Y lanzalo hacia el indicador Usando el control de la mano vacía en perfil alto Voy a por ti A ver Lo agarro Esa polla Hombre Canasta Usa el control de piernas en perfil alto para hacer un sprint El sprint es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye Pero ten cuidado para no tropezar con nadie El de vidas en equilibrio Y el de vidas en equilibrio Y el de vidas al suelo Cuando corre Llega al marcador antes que ese hombre Yo puedo Yo puedo No Tú no Tú fuera 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 Ajá Explica Explica Este icono aparece cuando un soldado te busca El color amarillo indica si está tranquilo o at estado por tu presencia Para que observas el cambio en el nivel de alerta Asesina conseguido a este soldado Primero hija blanco Vale Vale Momento, juego que estoy viviendo vale, esto ha funcionado bien por lo que veo mi hoja oculta con tu hoja oculta ándate al soldado y asesinale usando el control de la mano con agua uy, que lo he matado, mira ¿Quién es el responsable de esto? ¡Yo! ¡Yo! Vale o sea que si yo me acerco al soldado y lo empujo ¡Excelente! La línea de visión se ha roto Ahora corre al jardín de la botella para esconderme del soldado Vale, haces bien en esconderte Sí, sí El soldado te ha perdido la pista Ahora vuelves a pasar inaccesible Y puedes salir de tu escondite Salimos del escondite Vale Ya empezamos en serio ya Veamos como puedes mezclarse con la gente Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas Puedes invitar a los eruditos y pasar junto a los soldados y levantar su cepa Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados Vale, pero necesito... ¿Dónde están los eruditos? Padre nuestro que estás en los cielos Soy un clérigo Vale A mí déjenme en paz Ah, ¿qué se hace con la E? Vale En los otros juegos se hacía con la V Sí, perdón Me he olvidado de avisar Estoy jugando en teclado, ¿vale? Porque me es más fácil Lo he intentado un montón de veces con el mando Y yo no me adapto a jugar Assassin's Creed con mando No sé por qué No sé por qué Es cada color Recuerda La vista de águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado Ah, vale No olvides que seguir el credo de los asesinos Vivir el estilo de vida de tu antecesor Te permitirá mantener la sincronía El credo se basa en tres nombres Primera Nunca herir a un inocente Segunda Ser siempre discreto Tercero No comprometer a la hermandad Si pierdes sincronía Recuperará reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor O respetándolo, creo Has completado con éxito el tutorial Ahora se lanzará el bloque de memoria más estable Bien Esto debería de comenzar ya Espera Tiene que hacer otro modo No tiene por qué morir Excelente trabajo La fortuna sonríe a tu acero Fortuna no Destreza Tú piérate bien en mí Y aprenderás algo Cierta Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención No había que quitar por la vida a un inocente Habría actuado siguiendo el credo Nada es verdad Todo está permitido Algún día entenderás esas palabras No importa cómo hagamos nuestro trabajo Solo que lo hagamos Pero ese no es el ser de los mejores Voy a explorar Procura no deshonrarnos más ¿Cuál es la visión? Mi hermano no me ha contado nada Solo que es un honor que me hayan invitado El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo ¿Un tesoro? No lo sé Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante O no me habría pedido que lo recuperara Ahora estamos en el juego A ver si aquí nos dejan Activar lo que son El tema de los Subtítulos Pero ya me está rayando a mí A ver A mí me gusta poner siempre los subtítulos Aunque haya voces Dobladas Aunque esté La voz en español Me gusta Tenerlo siempre con subtítulos ¿Por qué? Pues porque hay que recordar Que hay gente que es sorda ¿Vale? Entonces pues bueno Oye Ya que soy una persona con discapacidad Y que esto es un proyecto Para personas con discapacidad Y por personas Con discapacidad Pues hombre Me gustaría que Todo el mundo Pudiéramos disfrutar Dentro de la medida de lo posible Todo lo que está pasando en los streams ¿Vale? Y todo lo que pase en los streams En los vídeos y demás Pues que sea disfrutable Para todos Tanto para los que no oyen Como para los que ven bien Como para los que no ven bien Y demás Entonces yo Siempre tengo los subtítulos activados Porque oye Nunca se sabe ¿No? Y me está dando rabia Porque No No doy yo Encontrado la opción Y me parece Rarísimo Rarísimo Porque normalmente Está Normalmente está En todos los juegos Que yo he jugado en toda mi vida Está Está Pero aquí parece que Se les ha olvidado O no O no lo han puesto O yo Que sé Pero me parece fatal Me parece fatal Pues no Pues no Pues no No veo yo Los Chismes de los subtítulos A ver Los controles no pueden estar Serían ridículos Pero pues nada Pues nada Pues nos jodemos Y los jugamos sin subtítulos No queda otra Me jode Me jode Me jode Pero bueno Espero que por lo menos El juego se escuche Medianamente bien Otro de los motivos Por los que pongo el subtítulo Es justamente Porque si yo estoy hablando encima Y están hablando El juego O lo que sea Pues siempre podéis Leer el subtítulo Y ver lo que están diciendo O lo que sea ¿No? Pero bueno Ya tenemos aquí A nuestro Altair Se supone que tenemos Que ir hacia allá Pero yo soy un gamberrete Así que vamos a ir Hacia atrás No me van a dejar ¿Verdad? No me jode La sincronización ¡Chupe! ¿Le puedo robar a este tío? Vale No me han enseñado Cómo se roba aquí Igual aquí No se podía robar Vale En fin Vamos a empezar A jugar Este juego Era bastante sencillo Para ser el primer Assassin's Creed O sea A ver Yo voy a hacer un comentario ¿Vale? Este juego Ya los habéis jugado Yo creo que Prácticamente todo el mundo Se ha jugado Assassin's Creed Así que voy a hacer un comentario Es decir Que yo no entiendo Cómo Assassin's Creed Triunfó en su momento ¿Vale? Yo no entiendo Después de Porque yo empecé jugando Creo que empecé jugando El 4 ¿Vale? Yo empecé jugando El 4 Porque Fue el primero Que encontré ¿Vale? Cuando yo compraba En físico Fue el primero Que yo encontré ¿Vale? Y luego decidí Comprarme obviamente Los demás Porque oye Una saga Que tenía pintaza Y el asunto Es que cuando yo jugué El primero Yo me acabé El 4 Y ya tenía El primero El segundo Y el tercero ¿Vale? Ya tenía Más o menos Con lo que empezar En la saga Y cuando yo llegué El primero Y lo empecé A jugar Digo Joder Esto es muy tosco Esto es muy lento Aquí faltan cosas Y entonces Claro Dije Joder No entiendo Como este juego Cuando lo vimos Anunciar La primera vez Cuando se jugó Como tuvo tanta fama Como fue tan impresionante Con lo tosco Que es Lo falto De cosas Yo por lo menos Creo Que hay muy poca cosa Aquí Digamos Super llamativa Y como luego A partir ya del 2 Esto empieza a evolucionar Y los controles Son mucho mejores Hay muchas Mejores armas Bastantes más actividades Eso me mola Vale Pero es decir Que dentro de que Este juego El primero Es como que Le falta algo Como que Es muy interesante Es muy interesante Y realmente Pues hace que te Que te enganches Y que quieras más Dices Yo quiero más A ver Que más me vais a contar De los asesinos estos Que pasa aquí La verdad que es muy interesante Hay mucha gente Que dice Que bueno Que a partir de Del 3 Que se empezó a perder Un poco Que se les fue un poco La flapa Yo no lo veo así Vale A mi Es decir Que de todo Lo que he jugado La saga Me gusta todo Me he entretenido Tengo muchas ganas De ver De comprar Los que me quedan Y ir viendo más Puede que en algún momento Si que es verdad Que la saga Pierda fuelle Puede que en algún momento Yo diga Mmm Mmm Pero bueno De momento A mi no me ha desencantado Así que Yo voy a seguir disfrutándola Todo lo que pueda Y a los que os guste Pues también Seguid disfrutándola Y los que no Ya no os llame la atención Pues bueno Pues disfrutad De los títulos antiguos Que los tenéis ahí Bueno Vamos a seguir Desculpad la chapa Pero bueno Me gusta Avisaros de las cosas Al final estamos aquí En stream Que más da Si hago una hora más Una hora menos Ya sabéis que tengo Ya os lo he dicho Muchas veces Que mi horario Es Está ahí Pero Habrá días que se le haga Caso al horario Y habrá días que no Hoy No le vamos a hacer Mucho caso al horario Porque Esto es un juegazo Vamos a jugar bastante Ah Bueno Me está diciendo Que tengo que hacer Aquí Parkouring De este parkouring Pero espera Mira Me está diciendo Que tengo que hacer Ah claro Si Por si Casi Casi se mata Vale Pues mira Por si me pasaba Eso De que era un inútil Y me caía Pues por eso Está la escalera Ahí Vale Bueno Ah Vale Que Si Pesado Que ya voy yo Por mi cuenta Déjame O sea Al final Soy yo El amo Tú 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 no eres Naki Uy Uy Vale Vale Tengo que fijar Si no le fijo Ahora Uno Fuera Vale 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 Debe de ser el arca ¿Cuál? El arca De la alianza No seas bobo Eso no existe Es solo una leyenda Pues que es Silencio Alguien viene Hay que cruzar esta puerta Antes del amanecer Pues antes lo hablamos Antes podremos Entrar nuestra atención En esos chacales Demasiado Roberto Besame Ese hombre es mío No Se nos ordenó Coger el tesoro Y luchar con Roberto Solo si es necesario Está entre nosotros Y el tesoro Yo creo que es necesario Discreción Altair Hablas de combatida Es nuestro mayor enemigo Y ahora podemos Librarnos de él Ya has violado Dos normas De increno Ahora pretendes Racer la tercera No comprometer A la hermandad Soy tu superior En gracia y en destreza No se te ocurra Cuestionarme Así es tomar por culo El superior soy yo Y te callas ¿Quién eres tú Para darme lo después? Pues tu superior Así que te callas Te he dicho Que nos lo cargamos Y nos lo cargamos Y ya está Y si no te gusta Pues Básicamente te juegues A ver Cómo arreglamos Esta situación Ahí Eres de hacer parkour Pero me parece a mí Que vamos a tener Que ir haciendo No No Porque no hay sitios Por donde agarrar Bien Pues vamos despacio Baja Baja Altair Baja Tranquilinho Sí, muy bien En las sombras Perfecto Vamos ahí Ahí ¿Qué más armas tenemos? Ah, que ahora solo puedo usar la hoja oculta ¡Mua! A ti A ver Que ya le estoy anotando Vale Todo por culpa del imbécil ese ¡Hombre! ¡A las armas! ¡Mazad a los asesinos! Todo por culpa del imbécil Si en vez de Detenerme Hubiera hecho caso De lo que le dije Pues ya estaba Pero no No El señorito sabe más que nadie A ver Vale Bueno No soy muy bueno Haciendo parkour Así que Tendré bastantes fallos Así que os pido disculpas Ya de Antemano ¡Que no! ¡Ay! ¡Me da cagada! Pues estaba Haciendo lo correcto Bueno ¿Veis? Esto me pasa por decir No, no soy bueno Haciendo parkour Pero es verdad No No soy un maestro Haciendo parkour Tengo mis errores Ole 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 Ahí arriba Ahora sí Eh 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 Bajamos Despacio Subimos Ahí Y Ahora ¿Cómo? Ahí directo Vale Por aquí Acá Ahí Ah vale Esto es todo Para arriba Por lo que veo Ok Ahí El sol Altaí ¿Has vuelto? Raúl Me alegra ver te salvo Espero que tu visión haya sido un éxito ¿El maestro está en la torre? Sí, sí Yo pascarro en sus libros Como siempre Te está descarando Gracias hermano La paz sea contigo Altair Y contigo también Vale A ver Dejadme ver aquí Como tengo yo el móvil Está cargando la batería y demás Permitidme un minuto Voy un momento al baño Vengo ahora Gracias 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 Ya estoy aquí Ya estoy aquí No he tardado tanto Ay Qué pedazo de juego Que estamos jugando Gente Tenía yo unas ganas Inmensas De traer las sagas Assassin's Creed Tenía muchas ganas De hecho Desde que yo empecé Con esto de De YouTube Los streams Y demás Que ya llevo En total En total Ya llevo unos 5 años Más o menos Pues llevo muchísimo tiempo Queriendo traer Esta saga Queriendo jugar A esto aquí Con vosotros De las risas Y demás Pero con mi ordenador Viejo Era imposible Pero por suerte Ya está aquí Ya está aquí Ya sabéis Vamos a jugar A este Todo lo que se pueda Sacarle todo el jugo Vamos a jugar Al 2 Vamos a jugar A los otros 2 Que tienen que ver Con el 2 Vamos a jugar Al 3 Al 4 Bueno vamos a jugar A todos los que pueda Y vamos a aprovecharlos A tope A tope Porque es una saga Que a mi me flipa Y quiero sacarle Todo el juego Que se pueda A cada uno De los juegos Haremos Por lo de siempre Capítulos Haremos a lo mejor Capítulos De explorar O unos capítulos Haciendo el chorra Cosas así Bueno Vamos a ver A ver Tenemos guardias Por aquí Empezamos haciendo Alguna masacre Venga vamos a empezar A hacer alguna masacre Así de risa Cachondeo Humor Buena No puedo matar Este tío Porque Es amigo Es amigo Mira quiero hacer masacre No lo puedes matar ¿Por qué? Porque es tu amigo Pero yo quiero matar Aunque sean mis amigos Yo me los quiero cargar Son guardias Déjenme matar Déjenme matarlos Haciendo parkour Bueno Hay que decir que Aunque es el primer juego Gráficamente Se ve muy chuli Se ve muy bien Lo que es la Lo que son los edificios Y demás Se ve todo muy bien Bueno Mi parkour particular De matarme así Porque si Se ve muy bien Lo que son Bueno Hay que decir que Obviamente Con el ordenador nuevo Pues también tengo Gráficos altos Y demás Pero hay que decir Que se ve bonito Se ve muy bien Lo que son las estructuras Y tal Y en un Y juegos así De mundo abierto Gusta A mi por lo menos Me gusta Pues que los edificios Pues se ven bien Que haya Que haya sitios Donde explorar Que haya Cosas que ver Y demás Ese tipo de cosas A mi A mi me Me flipa Y ole Por aquí Yo Me la suda todo Y yo voy a mi bola Haciendo parkour Así que Así practicamos Así practicamos El parkour Porque Porque se me da Bastante mal El parkour Y pillopi Bueno Además Hay que decir Que bueno Que este es el primer juego Y el parkour De este primer juego Pues bueno Se nota ya Desfasado también Hay que admitir Que Se nota ya El desfase Falta Falta Mucha maniabilidad A ver Puedo intentarlo Con el mando Puedo intentarlo Con el mando Pero va a ser un desastre Porque no me sé Los botones del mando A ver Vamos a hacerlo Por la risa ¿Vale? Porque no te mueves Ajá Quiere decir Que el juego No me está detectando El mando Pues maravilloso Pues seguiremos Con el teclado Y con el ratón Y ya está No pasa nada Paso por el otro lado Vengo por aquí Estoy practicando Parkour Vale Estamos de prácticas De parkour Antes de ir al sitio Un poco de práctica De parkour Vale Creo que hay que ir Hacia allí Es que bueno Practicamos el parkour Vale Eso no ha sido Buena idea Ya os dije yo Que no Que no soy experto En parkour Bueno Pues nada Por aquí no es Por acá tampoco Ah vale Por aquí sí Ok Además hay que Siempre como que Encontrar el sitio Por donde Puedes subir No No subes Ala por cualquier lado Ahí que te dé a ti La gana No 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 Es una cosa Que me gusta De los juegos De Assassin's Creed Que no te permite Ahí subir Por donde a ti Te dé la puta gana No 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 Hay sitios específicos Por donde puedes subir Y sitios específicos Por donde no te puedes subir Y te jodes Como en la vida real Más igual Mira, mira, mira Mira las alfombras Mira las alfombras Las alfombras Mira que alfombras Más bonitas Y además Estas son gratis Porque están ahí tiradas Espera ¿Y cómo me descuelvo rápido? Ah vale, vale, vale Ok Hola 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 ¿Me puedo sentar? Me siento, vale Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola ¿Por qué estás tan tapado? Me das miedo Que vayas tan tapado Hola Hola Estoy hablando ¿Por qué no me hablas? No me quiere hablar Es mal educado Bueno, pues nada Pues seguimos a lo nuestro Ya Dejemos de hacer el tonto Y vamos al sitio Espérate ¿Por dónde era? Ah, vale Me he asustado Digo ¿Qué te pasa? Juego Vale Allá Muchos otros ¿Qué pacho? ¿Cómo estáis? ¿Se podía hablar con la gente? No me acuerdo Si se podía hablar Con... Hola No No puedo hablar con la gente No puedo hablar con la gente ¿Y por qué coño tienes? O sea Estoy ahí A tu lado De tranqui Si haces nada Y tú con la mano en la espada ¿Qué pasa? ¿Es una amenaza o algo? Sería ridículo Que me atacaréis Por entrar aquí O sea, aquí no hay nada ¿Qué coño? Bueno Pues nada Pues me voy Oye Mira yo ahí Con la mano en la espada Mira, mira Míralo ahí Con la mano Madre mía Todos ahí Todos ahí Esa es la pose Esa es la pose No, es que es por si viene alguien a sacar la espada Ya, ya, ya Bueno Pero ahí ¿Sabe cuál es el problema de estar todo el día así? ¿No? Que al final El brazo con el que estás sujetando la espada Se te duerme Se te duerme, ¿eh? Se te duerme El brazo Ya tiene Mira, mira Ya tiene Mira Ya tiene el brazo dormido Mira Cuando vaya a querer sacar la espada Ya no va a poder Tiene el brazo dormido Ay, Dios mío Qué desastre Hola, señor Buenos días Jálame, jálame Buenos días Hola, señora Buenos días ¿Se puede? Gracias Hola, usted también Buenos días Hola, mira Yo soy la persona que Mira ¿Y tú qué haces ahí? Hola Hay algo interesante ahí Además de una espléndida caída Sí, el horizonte es precioso ¿Pero qué estás vigilando? Hola Le estoy hablando Me contesta Mira Le estoy diciendo que me conteste Me conteste o no me conteste Que me conteste dicho Me va a contestar ¡Hostia! ¡Oh! ¡No quería matarlo! ¡Quería agarrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el cu... Ha sido un error de cálculo? Ha sido un error de cálculo Yo no... Yo no... Yo no quería... Yo no quería matarlo A ver, ¿cómo se agarraba? Se agarraba... ¡Ay! Eso es lo que yo quería ¡No! ¡Va, va, a ver! Pero, 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 pero... ¡Si solo te ha agarrado una más! ¡Pero nada más te ha agarrado una más! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Si solo te ha agarrado una más! ¡Pero más! ¿Cuántos sois? ¡Pero solo te ha agarrado una más! ¡Pero! ¡Pero vamos a ver! ¡Que solo, solo, solo te ha agarrado una más! ¡Cojones! ¡Solo te ha agarrado una más! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Toma, Brella! ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Ah, claro, claro! Como me agarras tú no pasa nada Pero como yo te he agarrado Entonces te pones violento ¡Toma, hombre, ya! ¿Qué? ¿Ahora qué? Listillo Aquí, aquí es bastante más complicado Que en los otros Hacer lo que son los Estos Los asesinatos En... En esto ¡Guardia, guardia! ¡Sí! ¡Guardia mis huevos! ¿Qué ha sido sin querer? ¡Me cargo a uno sin querer! Luego solo lo agarro una más Para platicar En plan Te agarro ¡Ay! Lo siento, eh Estás bien A ver, que te ayudo a levantar ¿Pero qué? ¡Yo solo quería ayudarla a levantarse! ¿Por qué ha salido volando? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios, señor! Mira Tengo unos problemas Yo agarro a la gente Y salgo volando Mira ¡Qué pecado! ¡Ay, Dios mío! ¡Me me oye respirar! ¡No, yo soy un santo! ¡Yo no he hecho nada! ¡No, no, 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 no! ¡No he hecho nada! ¡Espale, espale, espale! ¿Dónde iba? ¿Dónde iba usted? ¡Lalalalalala! Al final, sin creerlo, lo he terminado liando todo Solo por hacer el tonto el pollo ¡Ay, Dios mío! Señor Señor, mira Tengo que preguntarle algo ¡Eh! ¿Usted sabe dónde venden unos churritos aquí? Señor Me estoy preguntando, señor Si sabe dónde venden unos churritos Bueno Pues nada Vale, o sea Si agarro a inocentes También Me baja la salud O sea Con los inocentes No puedo hacer absolutamente nada Que no se me ocurra Que no se me ocurra Mira, mira, mira Esto sale con la espada ¡Qué pacha! ¿Qué pacha? ¿Espada ching? ¡Muerte al infiel! ¡Al infiel! ¡El infiel! ¡Shh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Shh! ¡Epa! ¡Uh! A ver Es que esto hay que practicarlo Esto hay que practicarlo bien Porque cuando toque las peleas De verdad Vamos a sufrir ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡No, no, no, no! Vale Ahí uno Y ahí otro Muy bien, perfecto ¡Hijo de perra! ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido ahí Que estoy a punto de morir Gente ¿Queréis que muero? ¿Queréis que muero? ¿O que me salvo? A ver Un maldito del eje Uno Fuera ¡Joder! ¿Verdad? Uno Fuera Venga Queda uno Ah no Que quedan dos No sé de dónde saliste tú Pero bueno Vale Otro fuera Oh Vale 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 Bueno Pues ahora nos vamos Vale Ahora ya sí Ya Continuamos al sitio Ya continuamos al sitio Vale No puedo escalar por aquí Tengo que subir esta escalera Escaleriña Escaleriña Bueno El lugar Está El lugar Es muy chulo Todo en montaña Y tal Está muy guay Una buena zona Para estar protegidos Veo aquí A ver No puedo sujetar No me puedo sujetar A esa ventana Qué bien ¡No! ¡No! Bueno Menos mal Que no había caída De esta De caer del muro Y te mueres Me asusté Me asusté De verdad Vale Vale Venga Vamos al sitio Ya Noven Sete Vale Y te voy a decir ¿Qué es lo que pasa? Por fin has vuelto A más ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado Para ser el primero? Sé cuánto te disgusta Compartir la gloria Dicen que el que calla O torca No tienes nada mejor que hacer Traigo un recado Del maestro Espera la biblioteca Date prisa Debes de estar impaciente Por besarle los pies Sigue hablando así Y probarás vía cero Seguro que tendremos tiempo Para eso Hermano Sigue hablándome así Va a probarme a cero Mmm Muestras de hombría Son todos unos machos aquí Se me saca mucho la garganta Dejadme ver Yo creo que de momento De momento Se ve bien De claridad Pero voy a subir un poquito La persiana Para no encender Tan rápido la luz De que la luz De esta cara Y no estamos Para gastar Tontamente Así que mientras Se me vea en la cam No es que No es que tengáis que ver Aquí a una belleza Porque oye Tengo cara De ser el primo De Shrek Y demás Pero A ver Ya que pongo la cara Aquí Pues al menos Que se vea Vale Vamos a ver Que pasó Que me estás mirando tanto Que este gusto Pues a mí no me gustas tú Me caes mal Eres feo Hola a todos Que pacho Ha llegado Ha llegado El más capo Ha llegado El amo Vamos Que pacho No me saludáis Ninguno Bueno vale Gracias Ya sé que Que Ya sé que me tenéis Respeto Y esas cosas Pero Tampoco hacía falta Bueno A ver Espera Yo quería practicar Con la espada Aquí En plan Soy Soy el más capo Pero No me dejan No me dejan Sacar el arma Hola señores Madre mía Todo el mundo Ahí con la mano En la espada Ahí Bueno Cuando se os duerma La mano Pues Me avisáis A ver Por acá Hola Majo Por aquí Que hay Ah Dispeccionada No me acuerdo Yo sabía Cofres O cosas así En el juego Este Hace siglos Que no juego Hola Hay algo Aquí Hay algún Cofre Aquí O algo Algo Que me pueda llevar Como que a donde voy Pues voy a donde me da la gana Hola gente Que tal Como estáis Uy Ay que no me puedo tirar Yo me quería tirar de aquí No me dejan No me dejan hacer Cosas Que Dios te ayude Te has vuelto loco Me acabo de hacer mierda Así Claro Hostia Vamos a bajar De formas normales ¿Te puedes explicar Por qué hace eso? Porque Porque puedo Porque el juego Me lo permite Hasta que me muera El juego me deja Entonces lo hago El juego me deja Pues yo lo hago Hola gente Que pacho Me echabais de menos Yo soy más macho Ya lo sabéis Aquí llego yo Y todo el mundo me respeta Y todo el mundo callado El honor es mío Hola mucha gente Si si El maestro me espera Pero yo Pero yo Pero yo Antes de ir a ver al maestro Tengo que leer Yo quiero leer Aquí Hay muchos libros ¿Qué me vais a dejar leer? ¿Qué hay por aquí para leer? No me vais a dejar leer nada Pues nada Pues tendré que ir a ver al maestro Antes de ponerme a leer ¿No? ¿Y quién es el maestro? ¿Y tú quién eres? ¿Tú no vas armado Ni nada Pero oye Mi arma ¡Shh! ¡Eh! Mira ¡Shh! ¡Eh! Esa chaqueta me gusta ¿Me la das? Bueno Pues nada Pues no me la de Pues nada Pues vamos allá Hola Hola Está aquí el maestro El señor maestro No Está más arriba entonces El señor maestro Bueno Ah mira Ya lo veo Por ahí Altaí Maestro Acércate Háblame de tu misión Confío en que hayas recuperado el tesoro temprano Surgió un problema maestro Roberto de Sable No estaba solo Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos Esta vez no ha sido suficientemente ¿Qué estás diciendo? Te he fallado ¿El tesoro? Perdido Y Roberto Ha escapado Del mío a ti Mi mejor hombre Para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas Yo no hay a Ted Ni una palabra más Esto no es lo que esperaba Habrá que organizar otro equipo Juro que lo encontraré Iré a... No No harás nada Ya has hecho suficiente ¿Dónde están Marí y Calar? Muertos No Los dos no Marí Al menos sigo vivo Y tu hermano Muerto Por tu culpa Roberto me sacó de la sala No podía volver No pude hacer nada Porque no quisiste hacerme caso Nada de esto habría pasado Y mi hermano Mi hermano aún estaría vivo Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no he encontrado Ten Tómalo Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro Maestro Nos atacan Roberto de Sábe está cediendo el pueblo demasiado Así que quiere batalla Muy bien Se la daremos Ve Informa a los demás Prepararemos la fortaleza En cuanto a ti Altaïr Nuestra discusión tendrá que esperar Ve al pueblo Destruye a esos invasores Y expulsalos de nuestro hogar Así no le Vale Espera A ver Hay dos señales Esta de ahí Esta de abajo Esta de aquí Ah vale Porque esta es para Para venir aquí Ok Y la otra es para abajo Entonces Vale Se sigue viendo todo esto de maravilla Menos mal Espera Por aquí no es Claro ¿Será por la puerta principal? Falta ir Me alegro de verte Ayúdanos ¿Qué ha pasado? El flight Ha atacado el pueblo Muchos de los nuestros Han conseguido escapar Muchos Pero no todos Dime qué quieres te hago Distrae a los tempranos Ten los ocupados Mientras rescato A los que siguen atrapados Así lo haré Almas Almas Hoja oculta Puño Huchillo para lanzar Espada Y elegimos la espada Que está en el 3 Bájate Bájate Alta ir Ahí Creo que bajes Más rapidito Venga 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 Por el asesino Venga Por el Asesino Venga Por el siguiente cuño epa, quetecito aquí en donde hay más ahí estamos vamos gente que nos tenemos ahí estamos quédate quédate si, ya te pillaré la 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 muy bien Uff, hace mucho que no juego Y hay de cosas que ya no No me acuerdo de hecho Si Altair tenía asesinatos aéreos Yo creo que sí, ¿no? Bueno, en fin, no sé Ni me acuerdo Eh, eh, le he tirado un cuchillo, eh ¿Cómo? ¿Juego? Vale, el juego no me dejó salvar a esa persona Bueno, pues nada El juego no quiere que salve gente Eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿A quién tienes? ¿O a quién crees que tienes? Tranquilo 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 Este hijo de su madre Ala Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí La, 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 la. Vale, quedan 43 ¡Pues de la que vuelve Marcian! ¡Eso importantísimo! ¡Eso es un orden de Altair! ¡Ah! ¡Ah! Vale Un minuto, dejadme ver aquí el teléfono No es tampoco cuestión de que se me ultracargue de más Perfecto Vamos a seguir, vamos a seguir por supuesto Van a ser las 10, aún tenemos tiempo de estar un loto más Vamos por aquí Hola, alguien me espera, alguien quiere que Dios mío, cuánta gente herida, muerta, madre mía lo que ha habido por aquí, masacre Cabrones, nos viene a atacar a nuestra base Vale Que Dios le ayude, sea por esta razón Ok Sube a esa plataforma ¿Cuál plataforma? ¿A esa plataforma? Ah No te perteneces, Roberto Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus vidas Estás jugando con juego Te lo aseguro, no es ningún juego Que así sea Traer al prisionero ¡Pum! Vuestro pueblo está en ruidas Y casi no os quedan provisiones ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua Mis hombres no temen morir, Roberto Abrazan la muerte y la merecida recompensa Bien, entonces les daré lo que quieren Seguidme y hacedlo sin vacilar Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo En nombre de Dios Niños, no hagáis saltos de fe en casa, ¿vale? No, no, no hagáis saltos de fe en casa Con esas horas tiradas a la trampa que hemos tendido Ve y acción a la Aplasta a vuestros enemigos Muy bien Veremos a acionar la trampa Por aquí ¡Ey! Por acá, ¿no? Sí, por acá Que sí, que ya se hace el parkour Ya he aprendido por mi cuenta Porque el tutorial ha tardado más de un siglo en explicármelo A ver, espérate Uno Dos Escaladmos Escaladmos Vale, espérate Ya os he dicho que tengo problemas para el parkour Ya os lo he dicho No os he mentido, eh No os he mentido He dicho, mirad que con el parkour yo soy un poco Un poco Un poco torpe Espera, espera, espera Eh, 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 eh Aquí, acá, ahí Vale Vale y ahora juego atacar pues no es mala idea, ¿no? ¿sabes por qué has triunfado ahora? por escuchar si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón Altair todo esto se habría evitado hice lo que me ordenaste no, obraste por tu cuenta Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia tú despreciaste las normas ¿qué estáis haciendo? hay unas reglas sin el credo de los asesinos no somos nadie tres normas básicas que tú has olvidado te las recordaré la más importante aparta tu hoja de la carne del inocente lo sé y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla si también conoces el precepto ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? era inocente no tenía por qué morir tu insolencia no tiene límites si no te vuelves humilde de corazón yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos la segunda norma es la que nos da fuerza esconderse a plena luz camuflate entre la gente y fúndete con la multitud ¿lo recuerdas? por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma nunca comprometas a la hermandad su significado es obvio tus actos nunca deben causarnos daño ni directo ni indirecto pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos peor aún has traído al enemigo a casa todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa lo siento, de verdad pero no admito traidores no soy un traidor tus actos indican lo contrario no me has dejado elección la paz sea contigo Altaida vaya que bien me acaban de matar muy fuerte bien se acabó el juego ah, no su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos aún así voy a sacarle lleva mucho rato dentro no, aún no aún estamos lejos de donde queremos llegar yo no me arriesgaría ¿qué más da? una o dos horas ¿por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? dele un minuto para que estiren las piernas no creo que eso haga falta Warren, por favor vale no me arriesguen Gracias por ver el video Un momentito Espera, juego Pinche tapa de los huevos esta Bueno ¿Qué? ¿Dónde te quedaste a enganchárselas? Hija de perra, se ha quedado enganchada ahí Un momentito Ah, puta madre De verdad, que rabia Se ha quedado ahí enganchada ¿Veis? Por eso digo que la tapa está una porquería ¿Eh? Porque, claro, se quedan enganchadas Las láminas de aquí Y tienes que usar un cuchillito o algo Porque no puedes girar como antes que lo girabas Y se rompía ¿Veis? Y acabo de encontrar un error Acabo de encontrar un error a la tapa A la tapa mágica Bueno Sigamos Cómo se hace un error a la tapa Cómo se hace un error a la tapa ni siquiera me puedo cambiar la ropa como se nota vale, se puede dormir no me gusta que intente matarlo este también tiene un nombre y creo que ese es tu idea Lucy no eres decisión mía yo me voy a traer plato pero creo que es un plato para los nombres sociales el que quiere terminar igual que Elena creo que están nerviosos para el accidente por eso no hay tiempo para darlo su dieta si le presiona demasiado cerrada no tendremos nada ahora no tenemos nada no lo tendremos solo se pasa un poco de tiempo bien pero Dios te pierde en cómo mejorar su resistencia no podemos pararnos cada vez que tenemos sudas ya es bastante malo lo que te va a dar por todos yo no recuerdo si no tienes a ver lo que pasa pues que bien que poco cariño me tienen por aquí oye, les importa una mierda lo que me pase ellos solo quieren sus mierdas pues nada y tú que eres una cámara me estás pillando ¿qué pasa? ¿no puedo mediar tranquilo? me cago en la chucha bueno, ¿qué? volvemos al trabajo hemos terminado por hoy señor Maris le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse ese no que oye eh, moza moza ay me vea cómo se mueve ay, moza eh que quiero hablar con usted moza oye pero gracias por defenderme y esas cosas al menos al menos me vais a dar un poco de descanso oye puede alguien traerme un vaso de agua o algo para cenar sería sería excelente eh, moza bien, gracias a ver ¿dónde está el porco del doctor? para pegarle un guantazo eh, eh pues nada pues habrá que dormir gracias oye y si tengo que comer ¿qué? bueno pues nada aquí en este armario habrá comida oye nadie me ha traído la cena eh ¿cuándo se come aquí? a ver mucho baño muchas cosas pero ¿y la comida qué? ¿qué voy a vivir? ¿de comer aire? a ver el de la cámara tú sí tú tú el de la cámara ¿eh? hola mira eso eso redondo que vienen una cosa cuadrada y se cortan triángulos para comer pues mira pues eso me traes una pizza me cago choco que tengo hambre no vete a dormir estoy trabajando y ni siquiera me ofrecen un trozo de pizza me cago bueno pues nada puedo dormir entonces eh ¿qué ha sido eso? a la mañana si ah si existen subtítulos mira es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado ¿me vigila mientras duermo? me vigilamos siempre ahora arriba tenemos mucho trabajo ¿ah? ¿y a quién tendré que matar hoy? no sea tan arrogante la idea de sus antepasados era casi correcta señor Miles si con las muertes de unos pocos que además eran malvados se podía salvar la vida a varios miles bueno era un sacrificio razonable te quiero decir casi no ibanlo bastante lejos por usar una analogía manida la corrupción se parece al cáncer si extirpas el tumor pero no tratas la causa pues como mucho estás ganando tiempo no se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa global y sistémica clínio para el pueblo educación reeducación para ser más exactos pero no es fácil y no siempre funciona a ver si adivino usted tiene una solución mejor cuénteme es largo de contar pues nada ha trabajado pero y mi desayuno a ver quiero huevos con bacon si no mira me voy a sentar aquí mira yo me siento acá yo me quedo aquí sentado y hasta que no me traigáis mi café mi zumo de manzana mi platito de huevos con bacon yo no voy a sentarme ahí llevo media hora aquí llevo todo el día currando y aquí nadie me ha ofrecido ni una comida ni una copita ni nada pero que coño es esto si me voy a morir en tres días que me deis de comer cojones y usted ha olvidado que tengo que comer a ver lo vamos a hablar lo vamos a hablar a usted y yo usted y yo ahí que está sentado me voy a sentar en su mesa hasta que me traigan hasta que me traigan mi desayuno ¿qué le parece? mira así me pongo en su mesa aquí ya está dándole la espalda como buen maleducado que soy me traes mi desayuno con estos tabuitas con huevos y bacon no pido más no pido no es que esté pidiendo comida de rico ni nada o sea a ver no se me ocurriría vamos a ver otra más vamos a ver que sí que me siento pero pero primero pero primero antes de sentarme y todas esas cosas de sentamientos y demás quiero mi desayuno y creo que me habéis hablado por el por el chat vale y no me han salido los mensajes en el chat que raro que raro me habéis hablado en el chat a ver vamos a intentar una cosa espero que no se joda el tema porque me da la impresión que me habéis hablado no 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 me habéis hablado por el chat ha sido el vale ha sido el chat que el programa que tengo yo ahí que se ha vuelto a autoconectar bueno pues nada pues nada no pasa nada bueno pues ya está venga se sigue viendo bien siéntese en el ánimo si podremos sentar que no me voy a sentar en el ánimo vamos a ver que quiero mi desayuno vale vale mira está bien me siento en el ánimo pero luego quiero mi desayuno o mi comida al menos algo para comer mi estómago está rugiendo güey eso que estás escuchando no no son tigres del ánimo son son tigres del estómago que tengo hambre que sí que ya que ya me siento ya me siento que ya estamos sentados a ver espera que ha habido aquí un poblesma ya estoy sentado mira ya estoy sentado perfectamente lo ves mira ahí está a ver y ahora qué vale entonces el siguiente es este supongo que será esto este no puede en este momento ¿qué? ¿puedo? ¿por qué no puedo? a ver cuando yo quiera cuando yo quiera sí pero es este el bloque yo supongo que sí supongo que es este cuando no tendrás puntitos consiga el miedo estoy vivo estoy vivo pero te vi acuchillarme y sentir la muerte viste lo que yo quería que vieras después has dormido el sueño de la muerte del útero al despertar también has renacido ¿con qué fin? aún recuerdas Santa y ¿por qué luchamos nosotros? por la paz ante todo sí ante todo no basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros también está la paz interior si la una no puedes tener la otra eso es lo que dicen porque es así no hijo mío no has hallado la paz interior muestras los peores síntomas eres arrogante y confiado no eres tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido tú no sientes el auténtico significado de la frase hijo mío no te otorga libertad para hacer lo que quieras ese conocimiento debe guiar tus sentidos pero tú caetes de esa sabiduría entonces ¿qué va a ser de mí? debería matarte por el dolor que nos has causado Maric piensa que es lo justo tu vida a cambio de la de su hermano pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento verás que se te ha privado de tus posesiones y también de tu rango serás un novicio empezarás de nuevo como en el día en que te invista nuestra orden te ofrezco la posibilidad de rendimiento debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad supongo que tienes un plan primero debes demostrar que recuerdas como ser un asesino tengo que matar a alguien no todavía no para empezar volverás a ser un aprendiz no entiendo por qué otros te marcaban el objetivo pero se acabó desde ahora rastrearás tus objetivos si es tu brota lo es entonces dime que debo hacer tenemos un traidor alguien ha ayudado a Roberto de Sable uno de los muestros debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle que más sabes sobre ese traidor ah de eso se trata no te diré nada más el resto es cosa tuya genial o sea que básicamente me dejas a mi suerte bueno gracias he sido degradado hemos sido totalmente degradado no tenemos absolutamente ninguna habilidad somos exactamente unos torpes bien maravilloso somos torpe Altair maravilloso bravo has dado tu cuenta que no tenemos nada no tenemos nada no tenemos nada mierda ay dios me bueno 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 yo dejadme ver cuanto tiempo llevamos ya de stream dos horitas y dieciséis minutos bueno chicos yo estoy por dejarlo por dejar el stream de hoy aquí vale porque a ver son ya las esperad las diez y seis minutos la verdad que hoy he comido muy poco y en este momento tengo bastante hambre hemos hecho lo que sería la primera parte del juego que está bien yo creo bastante guay así que yo creo que mañana mañana empezamos a partir de aquí yo creo que mañana empezamos a partir de acá yo creo que sí yo creo que que vamos a dejarlo por hoy y así yo descanso me hago la cena que hoy tengo que cocinar porque porque tengo que preparar ahí una cosita si no se va a estropear entonces entre una cosa y otra además tengo que recoger cacharrada ahí en la cocina tengo que recoger unos platos y unas cosas que ya deben de estar secos entonces yo creo que lo vamos a dejar por hoy así me descanso y puedo hacer yo mis cosas y mañana le damos más este juego está siendo una maravilla yo creo que lo vamos a pasar muy 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 bien mañana seguiremos a Assassin's Creed porque ya creo que ya os lo dije pero os lo vuelvo a recordar que a partir de ahora de lunes a jueves es la saga de Assassin's Creed que hasta que lo terminemos o sea Assassin's Creed 1 hasta que se termine luego el 2 luego el Brotherhood y Revelaciones luego el 3 y así ¿vale? entonces de lunes a jueves toca Assassin's Creed y luego viernes y sábado toca Final Fantasy 7 y Skyrim una vez que acabemos Final Fantasy 7 veremos lo que traemos de serie también ¿vale? que ya lo pensaremos porque traeré un juego de rol ¿vale? traeré RPGs ya veré que RPG traigo después del 7 y bueno pues vamos ya a descansar gente así descansáis vosotros también yo descanso y tal debería haberse guardado todo correctamente de todas formas si mañana por lo que fuera hay que repetir algo pues se repite no pasa nada no pasa nada voy a cerrar ya el juego ¿vale? perdonad ahí y acá y acá bueno ya se está haciendo de más de noche y tal está bajando mucho el sol me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien me lo he disfrutado mucho es un juego muy chulo yo creo que vamos a disfrutarlo mucho más a partir de mañana ya que supongo que ya nos darán un poco más de libertad así que nada pues mañana nos vemos hablamos de más cosas y nos pondremos a jugar en serio aunque a ver mañana es miércoles mañana es miércoles vale y creo que mi madre mañana está en casa mañana está en casa voy a abrir pero igual no abrimos a la hora de siempre o bien abro antes o bien abro después porque como está mi madre en casa pues bueno según lo que hable yo hoy con ella ya iré viendo pero mañana abrimos si todo va bien y no pasa nada abrimos yo de todas formas avisaré por twitter así que nada bueno pues que no me enrollo más que si no perdón si no no acabamos venga nos vemos mañana un abrazo y hasta luego chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.